Ya arribó a Nicaragua el primero de los cuatro equipos que junto al Real Estelí competirán en el torneo Cocava en Managua del 14 al 18 de este mes y se trata de los Correcaminos de Colón representando a Panamá. Este conjunto trae algunos nombres que estuvieron en el Centroamericano en diciembre pasado, como los naturalizados hermanos Gaskins y además ya este equipo participó en la Liga de las Américas en febrero pasado. Nosotros venimos con un espíritu triunfador, anoche perdimos las finales en Panamá con los universitarios y sabemos que Nicaragua está reforzado, le cedimos a Bartel López una solicitud del equipo y con todo respeto se lo cedimos y esperamos que sea una contienda muy fuerte, muy difícil, muy competitiva y sabemos que será un gran torneo. Este es un equipo profesional, tricampeones nacionales y campeones de Centroamérica. Ya le ganamos a Nicaragua en el Centroamericano, en El Salvador hace dos años y venimos con un equipo más fuerte, más competitivo y un equipo muy rápido y venimos con una competición muy fuerte. Los norteamericanos Quinten Alexander, Terrence Shannon y el dominicano Ramón Luis son los refuerzos de los Correcaminos que vienen de perder este domingo la final en la Liga Local, por lo que vienen con todo por su tiquete a la Liga de las Américas. Y además junto con este equipo vino el nicaragüense Bartel López quien jugó con Correcaminos en la Liga Local Panameña, pero ahora es el refuerzo del Real Estelipa en el torneo. Bueno, nos sentimos muy bien, nos sentimos contentos de estar acá para disputar este torneo que se viene y venimos con la expectativa muy alta de quedar el primero, ¿no? Para hacer lo que estamos trabajando. Sí, sabemos que todo el equipo se ha reforzado bien y el torneo no va a ser fácil, ¿no? Pero venimos con una tarea que es ganar la medalla de oro para clasificar a la Liga de la América. Gracias a Dios y estamos listos para este torneo y vamos a jugar juntos y vamos a ver si podemos hacer. No practicamos porque la Liga acabó ayer, anoche, entonces hoy es la primera práctica hoy. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es el objetivo? Para ganar. Nosotros vinimos con un objetivo que es ganar esta Copa, vinimos preparados a pesar de que terminamos de jugar anoche el campeonato, pero lo importante es que estamos físicamente bien y vamos a salir adelante a dar lo mejor de nosotros. No, no hay ninguna presión, nosotros vinimos a jugar, vinimos a jugar, vinimos a darlo todo dentro de la cancha, el objetivo de nosotros es ganar el campeonato y veremos qué pasa. Panamá, debutó hasta el jueves en el Cocava contra el Chela Basketball de Guatemala y al igual que en el torneo centroamericano, los canaleros lucen como el favorito para llevarse los máximos honores. Papaján. ¡Oh! Buenas noches, ya estamos aquí, me sorprendió Franklin Rodríguez y yo también, ya estamos aquí. Con ustedes, hoy día, miércoles 14 de noviembre, partiéndose prácticamente el mes. Y bueno, hay que prepararse para las noches de compras, arregla tu negocio, pongámonos en el plan, en joyería y relojería Alondra. Ya están descuentos súper especiales y ya veniquitando el pedido para tus anillos de graduación. Y si te vas a matrimoniar, pues también tus anillos de boda. Como mis compañeros de programa aquí, con ellos, Alfred Molina y Franklin Rodríguez, 50% para ellos, 50% para Norma. Isabel Hernández, 100% para ustedes. Ya arrancamos con ese reportaje de ese gran torneo centroamericano de clubes de baloncesto, donde la realeza, el Real Esteli, está representando a Nicaragua. ¿Y quién acompaña también? Bueno, ya vieron, ahí empezamos, porque los muchachos, los que recaminan, ya todo el mundo está presente. Porque eso arranca hoy a las seis y media, ese campeonato arranca hoy. Vamos a ver si Alfred Molina, que es el mágico del canal 20, canal Pinolero TV, se la va a creer, claro que se la cree. Porque en nuestro canal hermano, están transmitiendo ese campeonato de clubes centroamericanos y la realeza va a estar jugando por Nicaragua, representación de Nicaragua. Marte López, le dieron permiso a los panameños para que se presentaran y estén con la realeza. Ya está el muchacho ahí, con la clase de adquisiciones, la que hizo el Real Esteli, que se quiere ser campeón, mi hermano. Creo que tiene todas las posibilidades, claro, son equipones, todo Panamá, imagínate Guatemala, pero Nicaragua tiene, bueno, y con esa adquisición que hicieron de experiencia de la NBA, por favor, por favor. Bueno, en el pomarito, qué clase sorpresa. O sea, te imaginaste vos, porque yo no, te lo cuento desde ahorita, yo no, te imaginaste que el Boer, Sub-23, se quedara. ¿Te lo imaginaste? No hermano, yo no. Lo eliminó Chontales. Y ahora, van, hay juego extra entre Chontales y Boa. Qué emoción, qué emoción, porque nuestro equipo Esteli en la Sub-23, este domingo, se más que clasificó contra, estaba jugando con Matagalpa, que realmente con una, con la barrida que le dieron el sábado, los dos juegos para Matagalpa, se puso espeluznante para Esteli, para la Sub-23, porque ahí, si gano me quedo y si pierdo, me voy. No había vuelta de hoja, ganar sí o sí a Matagalpa, pues el día domingo, Esteli, dos, le quitó a Matagalpa para clasificarse y quedar contra León. Ya dilucidada esa semifinal entre Esteli y León. No, si el Boer, yo para mí que el Boer, hombre, si son equipos que tienen toda la logística, todas las posibilidades para clasificar. Sin embargo, hombre, para mí eso es mental, hermano, porque es un equipo que se presiona. ¿Sabes qué es uno de los más caros? Porque hay que ser honestos. Uno de los más caros, el mejor atendido con todo lo que, toda la logística, todo lo que involucra la logística. ¿Ah, qué, qué, qué? Bueno, ¿qué? Bien alimentado, bien pagado, bien vestido, bien dormido, bien citoto. Con todos los consentimientos, sin embargo, se quedó, para mí eso es mental, es la gran presión de que soy el mejor y que tengo que ser el mejor y que para eso me pagan, tengo que rendir. Y al final, pues, vení por un error, en el béisbol así es, por cualquier cosa te quedas, hasta que no cae el out número 27, que fue lo que yo vi el día domingo en el estadio Rufo Marín. No, hermano, yo no me lo pierdo, hasta que cae el out número 27, vos podés decir, me quedo o me voy. Sí, y bueno, así pasó. También tenemos noticias de Bayron, el gallito rojas, otro que va por título mundial y ¿saben qué? Dicen que Freshman hace sparring con el ex campeón mundial para medirse a Bayron Rojas porque ya viene esa gran pelea entre Bayron, el gallito rojas y Freshman. Sí, ahí viene, estamos en boxeo, Nicaragua puede clasificar, puede tener otro campeón mundial más, ya tenemos a Christopher que va a defender en diciembre, que a propósito el hombre dice que ya le viene un baby en diciembre, Christopher González, también tenemos a Román Chocolatito González, nuestro tetracampeón, que también va a pelear, y bueno, el otro, el recién, el recién, el recién, Félix, el gemelo alvarado, campeón de la FIP. Ok, por supuesto en el softball, bola lenta, los chicos de la bola lenta, los bravos, felicidades a esos chicos, a gran final entre los bravos y la papaján, uno y uno mi hermano, uno y uno, ahí no hay nada que hacer, ahí está taco a taco, y por algo se dice pues que son los mejores de ese campeonato de softball de bola lenta, donde el ex, eh, ex campeón de temporada dos mil, déjame ver, dos mil diecisiete, dieciocho, los, eh, de softball de bola lenta, eh, los rocos, no pudieron hacer nada, pero es que, o estaba mejor la liga, o que pasó, los rocos se presionaron y no pudieron hacer nada, el equipo del licenciado Milton, Milton, pero Milton Lanuso sigue jugando, él está ahí, con la papaján, uno y uno, muy buena, muy buena. Por supuesto, eh, en la liga de béisbol profesional, ya Romero se integra al, con los leones de león en el béisbol profesional, porque esa liga ya va a arrancar, mi hermano, y aquí seguimos hablando de béisbol, no sin antes decirte que en la MLB, el mejor béisbol del mundo, ya están el novato del año, y también el sayón del año, por la liga americana y la nacional que se enciende, ¿quién será? Lo veremos ya, dentro de unos momentos. Arranquemos Franklin Rodríguez, también la azul y blanco, Haití está por ahí, también la azul y blanco, eh, ya está, recordemos que Haití vino, arribó a Nicaragua porque no quiere sorpresas, porque quiere ver, eh, ay, yo no sé por qué lo permiten, yo no lo permitiría, así como este ley tiene que irse antes, yo no lo permitiría, pero bueno, ellos ya reconocieron terreno, están aquí para ver, para no tener sorpresas, porque ya viene también, esa, eh, de la CONCACAF, viene Haití versus Nicaragua con la azul y blanco, bueno, vamos a ver, vamos a arrancar, ¿qué es? Barté López está presente, eh, en Nicaragua, le dio permiso a Panamá y va a jugar con el Real Estelido, ¿tenemos Franklin Rodríguez? Bueno, quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad también, que, jugar aquí nuevamente en mi país, y, bueno, va a ser un torneo bien bonito, como en diciembre, y, vamos a tratar de ganar el campeonato de campeonato. ¿Cómo conoces a tu rival, con el camino, casualmente vos fuiste parte de la plantilla, ellos, algo muy extraño realmente, que se ve que él está dando en este torneo? Sí, sí, es mi rival, casualmente aquí estoy con mi jefe, y él, mucho cariño, me entendió mi situación, y, le pedí permiso para, que jugara con el equipo de Nicaragua. Con el equipo panameño, que posiblemente sea el favorito, ¿qué es vos, patentes de ver? Bueno, ahí tenemos que ver eso, ahí, en la cancha, tenemos que ver eso en la cancha, y, el, el mejor que gane ahí. ¿Ya conoces quiénes van a la selección de acá de Nicaragua, y cómo es el equipo? Sí, más o menos, me contaron, en quién están en el equipo, y, sé que va a ser un buen torneo, y, con los muchachos, y, vamos a trabajar, para, tratar de sacarle el campeonato. Gracias, gracias. Bueno, entonces, ahí lo tenés, ese es el nuevo integrante del equipo Real Esteli, en este campeonato de clubes centroamericanos, en Nicaragua, que arranca hoy. Vámonos con Bayron, el gallito rojo, hacen boxeo, el próximo chico que puede ser campeón en Nicaragua, antes de que finalice el 2018. Solo faltan dos semanas para la pelea de título mundial de Bayron Gallito Rojas, quien prácticamente está cerrando su etapa de preparación. El 28 de noviembre en Tailandia, el gallito se mide a CP Freshman por el título mundial mínimo de la AMB, y ya el Pujinica anda controlado el peso, tras la etapa de preparación. Este, ya, más que todo, estamos trabajando el peso, ya el trabajo ya está hecho, ya, este, lo que estamos haciendo solo es manejar el peso, ¿verdad? Este, bueno, estamos saliendo en 112, hoy me imagino que vamos a salir en 111, ya para la próxima semana vamos a estar a lo más, lo más, a una o dos libras del peso. La última semana estuve haciendo desparrens con Erson Lario, con este, con otros muchachos amateres que están empezando, pero que son muy buenos, hoy vamos a guantear con Winston Guerrero, que es un buen prospecto. Cari, y como te acabo de decir el gallo, ya estamos listos, ahorita ya estamos trabajando con mucha velocidad, mucho trabajo técnico-táctico, mucho trabajo para esa pelea, sabemos de que ahorita nos dimos cuenta de que Freymar está guanteando contra Guche, entonces, eso nos llena de motivación de que, ojalá Dios quiera que no haga el trabajo ese de ser marruyero, que llegue a pelear, que llegue a hacer la pelea y que si no gana, pues que no gane. El gallito va a una pelea de revancha contra Freymar y cree que boxísticamente se hizo el trabajo para confrontar al tailandés. Esa es la estrategia, ir agresivamente, ir a buscar la pelea, golpearlo fuerte a los bajos, a darle arriba, hacer combinaciones largas y siempre llevar la iniciativa de la pelea. Después, cuando nos dan la fecha, solo hice un cambiito, hicimos una descarga que debía dar los porcentajes de trabajo, comenzamos otra vez darle un poquito fuerte y ahorita ya estamos cerrando, ya estamos cerrando lo último, como te digo, ya es pura velocidad, quiero que el gallo llegue con bastante velocidad. Asimismo, tanto Su Esquina como el Pujilnica tienen bien estudiado a Freymar. La fortaleza mía es siempre la fe que tengo en Dios, de que siempre las cosas van a salir bien, la agresividad de nosotros y pues algo que nos afectaría de Freymar, bueno, caer en el juego de él, en el juego sucio de él y ya el resto, ya el público y eso, ya sabemos cómo son las cosas. Esta pelea, él por lo menos ahorita con el chino, quiso demostrar boxeo, no cayó tanto a la marra, tanto a la fregadera, al final los últimos rounds y agarramos esos dos parámetros, agarramos esta última pelea y la pelea con el gallo, por lo menos con el gallo boxearon, el gallo boxeó bien cuatro o cinco asaltos y después él ya comenzó, para mí que pues el gallo se quedó sin condición y el tailandés pues su maña, esa maña que en la segunda parte comienza a amarrar para deshidratarte de viaje. El gallito saldría la próxima semana al país asiático en búsqueda de volver a ser campeón mundial, cuando a mediados de 2016 perdió ese mismo fajín mundial ante Zipi Frechmark. Bueno, está pues esa otra pelea que viene con Bayron el gallito rojas y Frechmark hace sparring con el ex campeón mundial para medirse a Bayron Rojas, dice que no se ha descuidado en sus entrenamientos de cara a esta secta defensa de su título de la asociación mundial de boxeo, esto es en el AMB y el tailandés por supuesto sabe que la base de su éxito es igual, al igual que Bayron el gallito que la está sudando gorda, pues es esa preparación que pueden tener para este gran combate que ojalá pues Bayron venga con la victoria y un título más para Nicaragua. Ok, ok Franklin Rodríguez, pasemos a lo local, entremos con el softball, rapidito nos vamos con el softball de bola lenta, porque los chicos, la papaján y los bravos están en la gran final allá en el estadio Noel Gámez. Tenemos imágenes Franklin, ¿qué es lo que no tienen estos chicos aquí? A ver si es cierto, a ver si es cierto. Bueno, entonces esto es de la liga campesina en el... Oh, correcto, correctísimo, ahí están los chicos en el... ¿Eso es softball de bola lenta? Ahí es el softball de bola lenta, los catchers, qué clase de trabajo el del catcher, paradito ahí esperando que caiga la bola, eso es todo. No hombre, yo también puedo ser catcher ahí. O eso es una gran falta de respeto, muchachos. Qué bárbaro, una gran falta. Correcto, y ahí aterrizando pues en el estadio Noel Gámez, ok. Entonces la papaján se midió el día domingo a los bravos y 13 a 10 quedó el primer juego. El pitcher ganador fue Dennis Loaiziga y perdió Harry Gómez. Así es. Bueno, en los bateadores destacados por la papaján se encuentra René Membreño de 4-3, Edi Lanusa de 3-3, otro que se estaba destacando por ahí fue Guillermo Romero. Saludos muy especiales para usted, Guillermito, que se fue de 3-2 con carreras anotadas y carreras impulsadas. Guillermo Romero, saludos muy especiales para mi primo allá en el Alexis Arguello. Ok, otro que es Ramón Flores de 3-3, también está por los bravos, José Celedón. Saludos muy especiales. Voy a mandar, me voy a detener aquí porque ya leía el apellido Celedón. Me voy a detener aquí, voy a mandar un saludo muy especial. Este Franklin siempre me agarra de sorpresa. Ok, para Isidro Celedón. Saludos para usted hasta el barrio. Creo que están en el José Santos Celaya, creo. Entonces, saludos para vos, el Sandino, o sea, no lo recuerdo, Isidro, pero saludos para todos los Celedones que son tremendos brazos. En Béisbol, y por ahí viene la otra camadita, la otra generación, en Béisbol Infantil. Y ahora, por supuesto, en el softball, que están dando duro, pero dice el hombre, no, se acaba el softball, me voy para el Béisbol. Qué bonito eso, multifacéticos los hombres, los Celedones. Qué bien, saludos para ustedes y volvámonos con las imágenes, Franklin Rodríguez. Porque vamos a seguir leyendo quiénes son los destacados acá. Entonces, decíamos que por los bravos, José Celedón de 4-3, Juan Moreno de 3-2, Edizo Balbarro de 4-2 y Guadalupe Herrera de 3-2. Ahí está, pues, el otro jueguito, en la otra, en el siguiente, en el otro juego, ahí hubo una división de honores con los muchachos, porque el otro juego, el primero lo ganó la Papa Han, 13-10, y el segundo lo ganaron los bravos, 12-6. ¿Quién ganó? Harry Gómez y perdió Wilfredo, y perdió Wilfredo Rodríguez. Saludos muy especiales para Wilfredo también. Ahí están todos los amigos, todos los amigos. Por los bravos se destacaron Jim Ríos. Jim, te fuiste de 3-2, saludos muy especiales para vos, que también sé que nos estás viendo. Jorge Moreno de 4-2, saludos muy especiales para toda esa gente del Santa Cruz. Muchachos, aquí parece la palomita mensajera, ¿verdad? ¿Saben por qué menciono eso acá de rato, la palomita mensajera? Porque soy, ¿ah? No, aparte por los saludos, porque soy admiradora número uno de Otto de la Rocha. Sí, de verdad. Un compositor y cantante nicaragüense que don Otto está enfermo ahorita, pero que ahí la lleva. Entonces, ese es un orgullo de Nicaragua. Bueno, entonces te decía, división de honores de los muchachos y voy a seguir, voy a seguir leyendo por estos chicos destacados, donde Jorge Moreno de 4-2, Douglas Valenzuela de 3-2, Noel Pérez de 3-2, Oscar Blandón de 3-2, por la papaján Denis Celedón de 3-2, saludos Denis. Alejandro Ortega de 3-2, lanzadores, bueno, ahí está. Entonces, en el grupo B, los piratas le ganaron al chorro de humo 18-7, Edmundo Celedón fue el ganador y el perdedor no era Altamirano. Y el otro, pues, perdón, ¿qué dice aquí? Grupo B, semifinal. Bueno, es que aquí, bueno, y en acá el que había con el Francisco Mendoza, aquí, estas estadísticas serán actuales, Padre Santo. Bueno, porque esos chicos ahí iban a un solo juego. Bueno, que eran los piratas chorro de humo y era acá el Francisco Mendoza, porque ya fue eliminado. Ahí ya no hay nada que hacer. Ok. Entonces, ¿qué onda? ¿Se fija? Me está interrumpiendo Lester Pérez, saludos muy especiales para usted. Me agarré de sorpresa el hombre y le dije, ¿qué onda, Lester? ¿Cómo está? ¿Cómo está eso de Lester? ¿Cómo está el grupo B? Están en la final, en acá contra... En acá, en la final contra, eliminaron al Francisco Mendoza. Sí. Entonces, si eliminaron al Francisco Mendoza, entonces, ¿quién va? En acá, chorro de humo. En acá estaba con chorro de humo. Contra los piratas. En acá contra los piratas, a la final. Ahí me fue, se me lo va a dar. Ok. Me va a dar los refuerzos el hombre. Dice, qué bueno, al fin. Para mientras, me da los refuerzos Lester Pérez. No pasa nada. Líderes. ¿Y qué pasó ahí? Al fin me lo va a dar. Y si no me lo pasa, pues aquí lo voy a decir. Bateo, siempre me da, gracias. Bateo Manuel Gutiérrez es del Eric Sáenz. Son los líderes del campeonato con 592. Ya lo habíamos dicho. Tony Hernández de San Diego. De los honrones, carreras impulsadas. El mismo Tony Hernández de San Diego. Son los líderes de Bateo. Y los ganados o del Toruño, del San Antonio, en ganados. Lo que yo no entiendo, Lester, es porque aquí le ponen ganado o del Toruño. Y ganados y perdidos, José Jiménez. ¿Quiere decir que Odel no perdió? Yo no le entiendo esa parte. Él ganó más. Ah, correcto. Más ganados, entonces. Y en la efectividad, Reinaldo Seleón. ¿Usted se fija en ganados? Odel, ¿cuánto ganó? ¿Cuánto perdió? Dice que Odel Toruño, del San Antonio, 19. Ah, y perdió. No sale. Por eso es que no comprendo. Ese quiere decir que perdió más. Perdió más huevos, pero don Esteban. O sea, él ganó más que don Esteban, pero perdió más que don Esteban. Correcto. La cosa es que es un solo enredo aquí, lo siento mucho. No, no es enredo. ¿No es enredo? Se premia a dos. Ah, ok. Ah, entonces voy a repetir, voy a rectificar lo que dije. Es que aquí hay plata y se premian a dos. Porque en el béisbol pobre solo se premia a uno. El más ganado es y perdido. Y si quiere discutir conmigo, véngase para acá. Ok. No anda acto. Ok. Saludos muy especiales para Lester Pérez, que está aquí conmigo. Es que mire, si usted viene, pues tiene que premiar al que ganó más huevos. Le deberían dar un micrófono a Lester, aunque no salga, muchachos. Miren, fue el que ganó más y perdió menos. Entonces usted dice que ganó más. Ajá. Ah, ok. Ahí sí la entendí. Ahora sí la entendí, gente. Bueno, muchachos, saliendo del softball y ya terminando mi discusión con Lester, porque dice Lester, pues que no quiere estar conmigo aquí. Entonces, anda feo, dice el hombre. Maquillaje, por favor. Ok. Nos vino nuestra maquillaje. Muchachos, salgamos del softball y entremos rapidito ahí con el béisbol profesional, porque Romerito ya se integra con el equipo de los leones de León. Ahora sí agarré a Franklin de sorpresa. Ok. Hablando del béisbol profesional, qué bonito que el manager de los leones de León es Sando Arguido. Veamos. Los leones de León recibieron este martes a su tercer extranjero para la próxima liga de béisbol profesional nacional, que arranca el 30 de noviembre y se trata del campo corto cubano Adrián Moreno. Moreno jugó con el equipo Granma en la pelota cubana de 2008 a 2014 y es uno de los extranjeros que más promete para la próxima edición de la pelota invernal en Nicaragua. Mi expectativa primero es ayudar al equipo de León, darle un buen apoyo, sacar hacia adelante, llevar a la clasificación y luego ir por el campeonato. Yo jugué con el equipo Granma, jugué nueve temporadas. En el año 2015 fui el sierrector más ofensivo, Bate de Plata, con promedio de 3-22 y el sierrector, todas estrellas, he jugado sierre, segunda y tercera base. Sí, el sábado vino Keurie de la Cruz y también vino Willy Paredes, pitcher Keurie de la Cruz, Eda Ofil y hoy traemos a Adrián Moreno, cubano, que también llegó el día de hoy este infil y estamos listos para traer al resto de peloteros que son cinco. Falta Luis Mateo que viene el lunes 19 y nos falta Luis Hernández que viene en los próximos días. León y León que está, que los leoneses somos los dueños del equipo León, de la franquicia, pues hoy estamos muy positivos, estamos bastante, podríamos decir, listos para entrar a la batalla juego por juego y hacer el mayor esfuerzo, los peloteros están también entusiasmados. León tiene dos semanas de estar entrenando al mando de Sándor Guido y entre sus nacionales más importantes están Ofilio Castro, Benjamín Alegría, Renato Morales, Doebrito, Brandon Leitón e Iván Marín. Que nos dé mucho apoyo, ya se lo he dicho, que nos dé mucho apoyo, que nos siga, que este año León va a dar mucho que hablar. Porque Vicente Padilla, un ex-villiger, no se retiró porque le dolió el brazo, él no se retira porque él tenía una lesión, él se retira porque ya llegó un momento que ya, pues, mucho béisbol, pero tiene cinco años no jugar y él está súper entusiasmado. Estamos abriendo nuestra puerta a todos los peloteros como Renato Morales, como, este, estamos hablando de Bay Brickton, Mark Jose, que hoy está con el equipo León y tenemos también la base de los leones como es Arno Rizzo, tenemos a Manuel Mesa, tenemos aquí en Acuña y tenemos muchos peloteros del cual nosotros estamos también dejando la reserva que son del equipo León. Yair García y su junta directiva debutarán al mando de la franquicia de León a partir del 30 de noviembre, franquicia que estuvo administrada por la Liga en la pasada profesional y con esos nombres ya mencionados, esperándolo ir con todo en la próxima Liga. La realeza, el realeza de Liga, en este momento los muchachos ahí monitoreando 37 a 5 ganándole a Guatemala en el torneo centroamericano de clubes. Qué lindo, rojo y blanco, la realeza, representación de Teli en Nicaragua. Ok, Franklin, voy a mandar un saludo muy especial a las chicas del béisbol femenino, porque, hombre, hombre, ya viene el campeonato regional del béisbol femenino, qué bonito. ¿Dónde es Teli? ¿Por qué dice que no? Dice Lester, ¿qué significa eso? Que no, o que no va, o que sí. Ah, no, good morning, dice. Oh, no, good morning, no, good morning. Ok, good morning. ¿No le gusta? Ok. Oye, aquí, saludos muy especiales para el profesor Chico Rojas que me acaba de mandar ahorita de paquetito ahí, donde nuestros chicos, le voy a mandar esto a Alfred, Alfred, le voy a mandar esas fotos que me acaba de mandar el profesor Rojas, donde nuestros niños se dio la premiación del primer día de competencias, donde nuestros chicos, nuestros niños están en Paracodicader, en El Salvador, y ya Nicaragua pues tiene medallitas ahí, medallas, en los juegos para centro, para centroamericanos que se están realizando en El Salvador, son nuestros niños, nuestras niñas con capacidades diferentes. Y se las voy a enviar ahorita mismo a Alfred Molina para ver si logramos al menos salir con eso. Ok. Entonces te decía pues que las chicas van a tener, van a tener su campeonato regional. Eso que estás viendo ahí, qué bonito, y es que estos chavalos se ponen las pilas, es el campeonato, y mira, es una chica la que está ahí de árbitro, es el campeonato de la cocava entre el Real Estelí y Guatemala, y mira el marcador, 37 a 5, eso es en vivo, eso es para que ustedes lo disfruten. Nos fuimos. Solo te digo nada más que nos fuimos, y que el Boer eliminado en la Sub-23, y Estelí más que clasificado contra León, día sábado, aquí, en el Estadio Rufo Marín. Nos fuimos. A continuación, Noticiero en la Mira. A continuación, Noticiero en la Mira. A continuación, Noticiero en la Mira.